Buenas amigas y amigos, bienvenidos a El Estudio de Leo y esta semana, como todas las semanas, traemos video. Pero esta semana hay algo un poquito diferente y es que estoy un poquito full, con no tanto tiempo para hacer los videos como yo quisiera porque tengo una lesión en el cuello que me estoy tratando, entonces tengo varias citas en el quiropráctico, tú sabes, para poder afilar la máquina y seguir entrenando, entonces esto me quita un poco de tiempo con el trabajo, con los entrenamientos, porque seguimos entrenando, pero esta semana voy a traer dos videos de técnicas, así que van a seguir premiados porque hay doble técnica esta semana. La primera de ellas que va en este video, que es una técnica de finalización, es un ombar o palanca de brazos, pero viene de una transición de Spiderman. La semana pasada o el domingo les puse un videito sobre la combinación de técnicas, estaba el lazo, el Spiderman y un derribo o un sweep. Esta semana vamos desde el Spiderman al ombar, esta es una técnica un poquito ya más avanzada, pero te aseguro que cuando tú comiences a entender las técnicas, a practicarlas, a hacerlas de memoria, va a ser mucho más fácil transicionar de una técnica a otra. Así que quédate para que veas esta técnica, si tienes preguntas, déjalo aquí abajo en los comentarios. Si quieres ver más técnicas, suscríbete al canal. Si la quieres compartir para que tus compañeros también las vean, comparte los videos. Así que aquí te dejo la técnica y ya venimos con las preguntas o venimos con la conclusión del video. Ok muchachos, técnica de hoy. La semana pasada hablamos un poquito del Spiderman. Entonces hoy vamos a meter Spiderman y vamos a hacer una de las técnicas más famosas del Jiu Jitsu brasileño, que es el ombar o la palanca de brazos. Entonces vamos a empezar en el Spiderman, esta va a ser una de las técnicas un poquito más avanzadas que vamos a ver, pero nos va a ayudar mucho. Entonces la voy a hacer desde aquí y después las voy a hacer del otro ángulo para que la puedan ver. Entonces empezamos en el Spiderman aquí. Recuerden que los movimientos tienen que ser de lado a lado. Entonces aquí van a quitar uno de los pies de sus brazos y lo van a poner en su cadera, siempre estirando aquí. Entonces para aplicar el ombar o la palanca de brazos, se van a traer este brazo hacia su cuello y lo van a traer hacia ustedes. Una vez estando aquí, este codo tiene que ir hacia arriba lo más que pueda. Y esta pierna va a ir por arriba. Aquí tienen que estar seguros que el codo esté por arriba de su cadera para que puedan aplicar la presión. Si aquí por casualidad no pueden aplicar el ombar, pueden aplicar una especie de choke con los pies, que es como una X. Lastima, a veces no es tan efectivo para hacer el choke, pero su oponente lo va a sentir en el cuello. Vamos a hacerlo de este lado para que lo puedan ver. Entonces, nuevamente empezamos desde el spider guard. Recuerden que los movimientos es para controlar a su oponente. Entonces estiramos la pierna, este pie va a la cadera y van a traer a su oponente hacia ustedes. Una vez que lo tienen aquí asegurado, codo hacia arriba, pasan el brazo y aseguran el ombar. Si no pueden, estrangulamiento aquí, presión. Pero lo mejor sería que aplicaran el ombar aquí. Así que es una técnica bastante básica, por decirlo de alguna manera, porque es un ombar, pero viene combinado con un spider guard. Entonces, lo conveniente es que ustedes puedan dominar primero el spider guard y el ombar de una posición natural para que puedan empezar a mezclar técnicas. Les estoy poniendo esta técnica porque creo que hemos visto muchas cosas básicas. Y a veces es bueno también que den un salto adelante y hagan algo un poquito más complicado, por decirlo de alguna manera. Así que recuerden dejar like, suscribirse, seguir. Pero estás hablando portugués, así que... Así que nos vemos en un próximo video, muchachos. Bueno, como ya pudieron ver, esta técnica va desde el spider guard a un ombar, que es una finalización. Los ombars son de las técnicas más comunes que vas a ver en el Jiu Jitsu brasileño. Son de las que más tienes que practicar. Como pudiste ver en este video, vas a transicionar de una guardia o de una técnica de control a una técnica de sumisión. Es muy importante que las practiques, que hagas muchos drills. Y ten en cuenta las dos cosas que te dije. Mantén el codo de tus oponentes por arriba de tu pelvis para que pueda ser más eficaz el lombar al momento de estirar tu cadera o tu hips, en inglés como se llama. Cuando las elevas, ahí tu oponente va a sentir más presión en el codo. Si tu oponente logra sacar el brazo entre tus piernas, puedes aplicar el choke con los pies, que es algo estilo como el crow choke o como el choke de X con tus pies, que también puede llegar a funcionar dependiendo que tanta fuerza tengas en las piernas, por decirlo de alguna manera. Así que recuerda, más técnicas como esta a lo largo de todas las semanas. Esta semana vamos con doble técnica por falta de tiempo, pero no se preocupen. Esta semana, el día viernes, creo que voy a tratar de sacar el tiempo para hablar sobre la UFC que se va a hacer en la Ciudad de México, porque van a ver muchísimos grapplers, una de las peleas estelares, va a estar uno de los, para mí, de los mejores grapplers que hay en la UFC, que es Brian Ortega. Vamos a hablar un poquito de él, de su estilo, de Jiu Jitsu también. Vamos a tener técnica hoy, que van a ver este video, y vamos a tener técnica el domingo. Doble técnica esta semana, así que recuerda, si te gusta, suscríbete. Si tienes preguntas acerca de alguna técnica en específico, déjalo aquí abajo en los comentarios. Comenta que, si comentas, este video va a llegar a muchas más personas. Si tienes colegas, amigos, compañeros que también hagan Jiu Jitsu, que están empezando, o que ya son más avanzados, y tú les quieres mostrar este contenido, compárteselo para que muchas más personas lleguen a este lugar o a este canal. He estado pensando en hacer algún tipo de en vivo en YouTube. Si te interesa, déjalo aquí abajo también, en la caja de comentarios, porque podemos hacer un Q&A, o preguntas y respuestas de preguntas que ustedes puedan llegar a tener acerca del Jiu Jitsu brasileño, y sea más fácil hacerlos en vivo. Así que, recuerda, deja tu comentario acá abajo, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Adiós!